Poco tiempo para resolver Esteban las indicaciones para... Piden penal, piden penal Le va a reclamar Juanito Casares, Ortiz, Jiménez Todo independiente Es que la pelota estaba en juego A ver, ahí está Chico No, esto es penal Esto es penal, claro La tomó con la mano, la pelota estaba en juego, es insólito Va a dar penal porque Sime se fue al punto penal Pipo se quiere ir, se quiere ir a los vestuarios Es que tiene que cobrar penal para Independiente Y ya lo tiene decidido, eh Amarilla para Paolo Gols Guanchope también protesta Nunca vi una situación igual Una situación insólita, inesperada en el partido Hay una ropa para Zapata Zapata, el colaborador de Garofito Es que el colaborador no tiene que estar en el terreno Para Chapa Zapata, expulsado Y Gorocito también, ¿no? Gorocito allí se acerca, habló con el árbitro Claro, Gorocito se está acercando Échame a mí también, le dice Pipo Échame a mí Es que se equivoca Pipo Échame a mí Y a pedido, delivery Te digo una cosa Esta secuencia va a dar vuelta al mundo Penal para Independiente Uno a uno Va Matías Jiménez Se arrima Le pegó ¡No! 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 ¡Gracias!